¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola a todos los hinchas del Deportes Tolima, soy Vicente Preciado, que tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo. Hola, soy Fernando Cárdenas, deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda la gente de Ibagué, con mucho cariño y que Dios los bendiga. Hola muchachos, soy Jairo Sartan, entrenador de Astero de Tolima. Feliz Navidad y gracias por acompañarnos en todo el año. Les habla Wilmer Díaz, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que el próximo año sea lleno de muchas bendiciones y mucho afecto por su familia y que ojalá sigamos cada día confiando más en esta institución que queremos que es el Deportes Tolima. Dios nos los bendiga. Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Sí, Gerardo Valle, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por ver el video.